Hoy en Equipo de Investigación resolveremos el enigma de las abuelas españolas. Mirando a todo lugar y siempre camuflados, nos adentramos en el camino de nuestro supermercado de confianza. Buscamos en todos los pasillos, pero parece que lo tienen escondido. Por fin, después de una intensa y larga búsqueda, encontramos el objeto más preciado. Comprobamos que está totalmente cerrado y vamos a la caja. Todos nos miran porque llevamos el tesoro de las abuelas. Corremos para llegar a casa sanos y salvos. Y por fin el deseado momento que todos esperábamos. ¿Contendrá galletas esta caja de galletas o es solo una tapadera de traficantes de la costura? Encontraremos a los culpables. Continuará.